El día viernes hubo una ablación de tejidos corneales en el Hospital San Juan Bautista. Desde toda la pandemia la actividad de procuración se vio muy afectada porque, bueno, nos estábamos enfrentando una enfermedad nueva que era una contraindicación absoluta, por supuesto, a la donación. Eso llevó a que nuestra actividad bajara más del 50% teniendo tres donantes de tejidos en el año 2020 y tres en el 2021. Y recuerden que a partir del 2 de diciembre, donde el Ministerio de Salud determina la creación de las unidades de procuración en los principales hospitales de nuestra provincia, que es el Hospital San Juan Bautista, el Hospital de Niños Eva Perón y en el Hospital Enrique Muñiz de Belén. Esto se empezó a notar, ya tuvimos un donante en diciembre y tuvimos, bueno, este proceso el viernes pasado. Yo creo que estas medidas desde el Ministerio han activado todo el sistema de salud. Como les decía, está colaborando el Banco de Sangre, el Hospital de Niños con el San Juan, todos los servicios siempre predispuestos y colaborando con los procesos de donación. ¿Se realizan donaciones muy orgánicas aquí en la provincia? Tenemos los ablacionistas llenales y en caso de tener un donante muy orgánico, hay equipos determinados por el IPUCAI donde allí van a la provincia y se genera la donación. También quisiera destacar que el pasado 19 de enero, el doctor Alcuri, el director general del hospital, desarrolló una disposición donde todo fallecido, sea por parada cardíaca o por muerte encefálica, tiene que ser evaluado por el equipo de procuración. Esta es una medida que queremos replicar en los otros dos hospitales que les comentaba recién. Creo que va a ser muy, muy favorable y esto va a llevar a que podamos darle solución a nuestros co-provinciales que están en lista de espera. Doctor, si bien la persona que realizó la donación fue una mujer de 23 años, no había expresado su voluntad para realizar la donación, en este caso se aplicó la ley del donante presunto. Sí, mire, la nueva ley establece que todo mayor de 18 años capaz es donante salvo haya expresado lo contrario. Entonces nosotros, en este caso licenciada Paola Ponce y Leandro Andada Cativa, realizaron la comunicación familiar, de la cual la familia estuvo de acuerdo, no hubo necesidad de avanzar desde lo que sería la parte judicial, los fiscales, porque la familia estuvo de acuerdo, entendió que si no hay donantes, no hay trasplantes, creo que fue una decisión realmente muy acertada de la familia, entender que hay casi 20.000 personas en lista de espera, en realidad usted va a ver la estadística y son 7.000, pero tenemos 13.000 en proceso de inscripción. Entonces uno cuando se presenta a esta situación y tiene que hablar con las familias y comunicarle, se pone en lugar de esas casi 20.000 personas que están esperando y que la única posibilidad que tienen para seguir viviendo es el trasplante. Sí, nosotros primera vez que, nosotros estamos hace poco y bueno, primera vez nos tocó esto, este caso, y bueno, sí, con muchos nervios, a ver que primero la situación de la familia, lo que estaba pasando, esperamos un momento, que asuma el duelo la familia, y bueno, ahí nos presentamos y le preguntamos a la familia y estuvo de acuerdo. Y eso fue muy satisfactorio para nosotros porque es como un granito de arena que aportamos nosotros para que muchas personas puedan recuperar su visión. ¿Y eso no se prepara en la vida de profesión? Digo, eso se hace en el día a día y lo pudiste experimentar también, ¿no? Sí, sí, fue la experiencia de ese momento de hablar con la familia, enfrentarla en esa situación, que la familia está afrontando ese duelo. Esta primera ablación será destinada a dos catamarqueños, uno con ceguera y el otro que está en lista de espera. Bien, tenemos una lista nacional, una lista de espera, es única y nacional. Catamarqueños la integran, por supuesto, cuando se procede a ablación de tejidos corneales y ablación renal, se considera la prioridad en la lista a la provincia donante. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un paciente en ceguera y casi seis inscritos ya esperando una córnea para su trasplante. Quiero recordarles que en el pasado diciembre, el INCUCAI llevó adelante este plan ceguera cero a nivel nacional, donde teníamos 160 pacientes a nivel nacional en estado de ceguera. Quiero decirles que realmente ha sido un éxito. Actualmente tenemos menos de 70 pacientes ya en este corto tiempo, así que hay que seguir adelante. Esta es la situación. Dos catamarqueños van a volver a ver gracias a esta persona que se decidió donar sus órganos. Tejidos corneales, disculpen. Felicitaciones, doctor, por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero destacar realmente, porque también es emocionante para uno ver el compromiso que tiene enfermería, cómo toman esta tarea, que es de todo el sistema sanitario, han tomado las riendas, y el día viernes realizaron la excelente tarea en una comunicación terapéutica para la familia, porque también nosotros acompañamos y ayudamos a que puedan pasar este momento tan malo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.